canal 181 del sistema Skype. Como siempre vamos a comenzar poniendo en contexto los temas de los que vamos a hablar esta mañana. El partido Arena se encuentra en pleno proceso interno para elegir a su nuevo Consejo Ejecutivo Nacional. Hasta ahora hay tres aspirantes a presidir este instituto, entre ellos Edwin Zamora, miembro del Consejo Municipal de San Salvador y quien dejó su cargo en la dirección ejecutiva del partido para lanzar su propio proyecto. Ha expresado su deseo de presidir Arena también Mauricio Interiano, quien decidió lanzarse para buscar encabezar al principal partido de oposición. Interiano ha dicho que buscará reconstruir la credibilidad en Arena y es por ello que decidió renunciar a una vicepresidencia en la actual dirección para aspirar al máximo cargo partidario. Otro aspirante es Hugo Barrera, una persona reconocida en la política salvadoreña y que sin tapujos expresa su desacuerdo con la forma en que Arena ha venido siendo conducida. Considera que llevar al partido por una mejor ruta no es una cuestión de edad, sino de tiempo, de capacidad y de experiencia. Por ahora en la fracción legislativa de Arena ya se escuchan voces que apoyan a uno y otro candidato y niegan que esto vaya a generar división en ese instituto. Por el contrario, afirman que buscan dar una muestra de democracia interna. Lo que pase en Arena el próximo 28 de agosto va a definir su futuro en procesos electorales como los que el país celebrará en 2018 y 2019. Todos los que aspiran a presidir Arena deberán inscribir sus planillas el próximo martes 16 de agosto. Jorge Velado, el presidente saliente, decidió apartarse del proceso para evitar sacar algún tipo de ventaja que le da el haber estado cerca de las bases durante los últimos años. Velado navegó en aguas turbulentas y tuvo a su cargo el partido durante las presidenciales que perdieron y durante las municipales y legislativas de las que salieron fortalecidos. Esta mañana conoceremos la visión de uno de los candidatos que ha expresado su deseo de dirigir Arena. Conoceremos qué dice sobre el aporte que este instituto puede dar para resolver algunos problemas que enfrente el país. Esto hoy en la entrevista de Hechos AM. Y como ya se los adelantábamos, le damos la bienvenida a Edwin Zamora, actual miembro del Consejo Municipal Plural de San Salvador y aspirante a presidir Arena. Edwin, un gusto saludarlo, bienvenido a Canal 12. Buenos días, Manuel. Gracias por esta invitación, por estar aquí. Creo que esta es nuestra primera vez en esta entrevista. Felicidades por este programa. Amigos televidentes, hermanos salvadoreños, hermanos areneros, gracias por dejarnos entrar a la intimidad de sus hogares. Que tengan un muy buen día. ¿En qué momento Edwin decide usted dejar la dirección ejecutiva del partido y pensar en presidir el partido? Yo dije desde el principio, cuando ya se sabía que iba a haber un proceso democrático para la elección del Cohena, que habría que ver cuáles eran las reglas del juego, habría que ver cómo terminaban los estatutos, cómo terminaban los reglamentos, para decidir de qué forma podría participar y si estaba interesado en participar. Fue así cuando ya finalmente ya se conoció tanto en el Cohena como las estructuras del partido, se habían hecho nuestras recomendaciones y había un, digamos, un borrador final de esos reglamentos y estatutos. Y en ese momento, cuando ya conocí cómo se iban a hacer las reglas del juego, decidí lanzarme. Creo que es bien importante hacer mención y qué bien la nota introductoria, que Arena está en un proceso de renovación que inició hace como cinco años. En Arena estamos haciendo historia, todos los areneros. Somos protagonistas de los cambios históricos de la política en El Salvador. Y es así como tuve a bien participar y buscar cómo fortalecer mi partido, cómo ayudar a rescatar a El Salvador de la crisis que el FMLN nos ha metido. Hay palabras que vamos a retomar de lo que han dicho los diferentes aspirantes a presidir Arena. Modernización, apertura, democratización, son los términos de los que han hablado de este proceso que está viviendo el partido. Pero me llama la atención una frase que usted utilizaba en una entrevista, decía, es necesario llevar al partido a una nueva era. ¿A qué nueva era se refiere usted cuando dice esto? El partido me dio el gran privilegio, el honor de presidir el V Congreso Nacionalista que celebramos hace como dos años. En ese Congreso Nacionalista, las bases, las estructuras de Arena decidieron cuál sería el futuro de nuestro partido. En ese sentido se decidió, entre otras cosas, que nuestras candidaturas a alcaldes y diputados y a presidente de la República fuesen electas internamente, democráticamente y con votos secretos. De igual forma, el Consejo Ejecutivo Nacional tendría que ser electo de la misma manera. Hemos visto estos últimos, digamos, cinco años, incluyendo la gestión del presidente Cristiani y luego la gestión de Jorge Velado, hemos visto cómo ellos asumieron este reto de renovación, modernización y apertura del partido. Tan es así que gracias a esa modernización y apertura tuvimos tantos rostros nuevos en la Asamblea Legislativa, un éxito rotundo en las elecciones de la Asamblea Legislativa con 35 diputados y un excelente resultado en las alcaldías con 132 diputados, alcaldes, perdón. Pero es así como el partido se involucró y trabajó intensamente en esa fase de modernización, de apertura, de democratización. Ahora entramos a una nueva era, como bien lo decía. Esa nueva era es una arena que va a la conquista del Ejecutivo para el 2019. Con estas lecciones aprendidas, con el fortalecimiento democrático e institucional del partido, ahora nos vamos a lanzar a buscar el Ejecutivo, a tener otro éxito rotundo en el 2018, mejor que el anterior, que el del 2015. Y vamos a entrar en esta fase de orden, fortaleza y disciplina que es necesaria para conquistar el 2019. Bueno, en la Asamblea Legislativa ya se comenzaron a escuchar voces. Algunos de los legisladores han expresado abiertamente que lo apoyan a usted. Otros han dicho que le dan su voto a Mauricio Interiano. Me imagino que también habrá gente que apoya a Hugo Barrera. Pero ¿cómo ve, por ejemplo, este proceso? Porque algunos han dicho, no, yo prefiero mejor guardar el secreto por quién voy a votar para guardar también y preservar mi libertad, mi libertad a la hora de votar. Me imagino que usted sabe a quién me estoy refiriendo. Correcto. Entonces, pero ¿qué piensa, por ejemplo, de estos procesos? ¿No considera usted que esto puede generar hasta cierto punto, a la larga, un proceso de división o un proceso de fricción entre los diferentes grupos que están apoyando a uno u otro candidato? Yo creo que esta es la maravilla de la democracia y cómo ARENA verdaderamente cree y promueve la libertad, la libertad de acción, la libertad de expresión, siempre y cuando sea dentro del marco de nuestra legalidad. A mí me encanta ver que hay diputados que se han decantado por uno, hay diputados que se han decantado por el otro, hay actores, líderes políticos que se encantan quizás por un tercero. Esa es parte de esta democracia que nosotros estamos viviendo y esta capacidad de expresarnos. Siempre hemos visto históricamente la preocupación de que se asigna al siguiente presidente o al siguiente candidato de a dedo o con línea. O ahorita, si uno recorre el territorio y habla con los diferentes actores y líderes políticos, la posición de ellos a mí nadie me va a dar línea. Yo voy a escogir por quién votar. Yo puedo opinar, con quién quiero incidir y puedo decir lo que yo pienso. Y los otros, como son votos secretos, podrán escoger votar por quién ellos prefieren. Realmente es un proceso inédito en Arena y en otros lugares. Arena está a la vanguardia de Latinoamérica en este proceso y yo creo que es parte de la dinámica. A mí me encanta. Bueno, algunas figuras, algunos líderes que se habrán expresado a favor de otras planillas son muy amigos míos, pero eso no quiere decir que por esto nos vamos a pelear o nos vamos a distanciar. Yo quisiera comparar esto como un partido de fútbol entre amigos. Uno va al partido de fútbol, juega, juega intensamente porque obviamente los dos equipos quieren ganar, pero al final, independientemente de quién gane, seguimos siendo amigos y quizás nos vamos a tomar una gaseosa juntos o nos vamos a almorzar juntos porque compartimos ese momento de alegría de esta competencia. Y así lo veo yo aquí dentro de Arena. Eso es por lo que luchamos en este quinto congreso y eso es lo que nos pidieron las estructuras del partido. Ahora bien, bueno, el diputado que dijo que él no iba a decir por quién va a votar o a quién va a apoyar es Johnny Grubaisol. Él expresaba y publicaba un documento en el que expresaba por qué, por ejemplo, no va a decir a quién va a dar su apoyo, pero él afirmaba que ha sostenido reuniones con cada uno de los aspirantes. ¿De qué hablaron ustedes cuando estuvieron, digamos, en ese acercamiento con el diputado Sol? Con Johnny. Bueno, de cómo vemos el partido, qué queremos hacer con el partido hacia adelante, cómo vemos la apertura, la democratización. Bueno, Johnny es producto del proceso de apertura y democratización que tuvimos a consecuencia del quinto congreso. Entonces, a mí, ¿qué me alegra? Que tengamos figuras como él, pero así como Johnny, hay otros muchos diputados y otras muchas figuras en el partido que son producto de este proceso de apertura. Pero creo que es importante no solo pensar en las reuniones que todos nosotros pudimos haber tenido con los diferentes diputados o los diferentes alcaldes o diferentes líderes, sino que también es interesante que entre nosotros tres, o diría yo entre nosotros cuatro, porque Ana Vilma también en su momento ha expresado, no sé si a la hora de presentar planillas el martes llevará una planilla, porque no he oído mucho en ese sentido, pero nosotros cuatro nos hemos reunido en algunas ocasiones, incluyendo al doctor Quijano, que en algún momento expresó algún interés en ese sentido. Entonces, este proceso realmente es un proceso muy enriquecedor y nos da la oportunidad de debatir públicamente, pero también en privado y de ponernos de acuerdo de buscar un fortalecimiento mayor del partido. En lo que estamos todos de acuerdo es que independientemente del resultado de esta elección, nosotros nos vamos a sumar a apoyar a quien quede ganador. Bueno, anoche tuvimos nosotros unos reportes que indicaban, por ejemplo, que Ana Vilma de Escobar había desistido de buscar la presidencia de Arena y que el día lunes ella va a estar informando, por ejemplo, a quién de ustedes va a apoyar. O sea, esto obviamente la competencia se queda ya entre Hugo Barrera, Mauricio Interiano y su persona, al menos porque son las personas que han dicho abiertamente que quieren presidir Arena, porque el martes es el día en el que ustedes tienen que inscribir sus planillas, según tenemos entendido. Sí, es correcto. El martes debemos de presentar las planillas, que son planillas completas, por cierto. El CONE está formado de 15 integrantes, de los cuales dos ya están definidos, porque es el representante o la representante, en este caso, de los alcaldes, que es Milagro Navas, el representante de los diputados, que es Alberto Romero. La planilla la tenemos que presentar por los otros 13. Ciertamente eso será el martes. Yo desconocía que Ana Vilma había dado esas declaraciones, estuvimos trabajando hasta tarde, en la noche, entonces no estuve al contacto de los medios, pero así será. Entonces seremos tres los que estaremos compitiendo por ello. Ahora bien, bueno, citando el informe del Fondo Monetario Internacional, el informe dice que si no se toman las medidas o los acuerdos necesarios, la situación de El Salvador se puede volver insostenible. Y incentiva, por ejemplo, a tomar acuerdos políticos. En esos acuerdos entra directamente la participación de ARENA. ¿Cómo ve, por ejemplo, usted esos acercamientos que se han dado? Porque sabemos que llevan semanas representantes de ARENA reuniéndose con gente del FMLN para buscar acuerdos que no lleven al país, por ejemplo, o que eviten que el país caiga en un descalabro económico a futuro. Sí, precisamente nosotros, una de las condiciones. ARENA ha sido una oposición tan responsable que cuando surgió la necesidad de los 1.200 millones de dólares, el 15 de marzo, ARENA presentó un documento, se lo llevó a casa presidencial, portado por el presidente ARENA, por Jorge, y le decía, platiquemos sobre estos puntos. Si llegamos a un acuerdo sobre estos puntos, podemos platicar de cómo les ayudamos a tapar este agujero en que han metido al país desde un punto de vista fiscal. A la fecha, el gobierno no ha querido sentarse a platicar con nosotros. Han habido unos breves contactos meses después. Si realmente tuviesen esa conciencia de sentido de urgencia, de que el país tiene un problema y que ellos responsablemente lo tienen que atender, el día siguiente o la semana siguiente se hubieran sentado con nosotros, el 22 de marzo se hubieran sentado con nosotros a buscar la solución. Pero mire, ya estamos, ¿qué es hoy? 12 de agosto y todavía no han habido discusiones serias sobre ese planteamiento. Pero debo decirle, Manuel, una de las condiciones que poníamos es invitar al FMI que viniese a decirnos a nosotros qué recomendaba para resolver los problemas fiscales del país. Qué bien que ya está hablando el FMI y qué bien que el gobierno ya está hablando de entendamos las recomendaciones del fondo. Pero lo fundamental para nosotros es reactivar la economía. Miren, un ejemplo. En Paraguay tenían problemas de recaudación, no les alcanzaba el dinero y entonces deciden, no, nosotros lo que vamos a hacer es bajar los impuestos. Y bajan el impuesto sobre la renta al 10%, bajan el IVA al 10% y bajan los aranceles de importación al 10%. 10 por 10 por 10 o 10 más 10 más 10 creo que le llamaban ellos. La recaudación se quintuplicó. Entonces, ¿qué pasa? Porque ya no hay un incentivo para evadir. Muchos negocios informales deciden evadir porque el costo de tanto impuesto que han puesto se vuelve muy oneroso y la tramitología se vuelve muy difícil. Y no es que yo esté de acuerdo de que evadan. De ninguna manera. Aquellos que evaden, la ley los tiene que perseguir y la ley se les tiene que aplicar. Pero realmente en muchas experiencias alrededor del mundo se ha visto que en la medida que los impuestos suben, la evasión aumenta. Entonces, aquí la fórmula es una fórmula que a veces les cuesta mucho entender a los señores del gobierno. La fórmula es, bajemos los impuestos para que haya mayor reactivación económica y subamos la recaudación mediante el crecimiento económico. Pero eso tiene que ir acompañado de un discurso no polarizante, no de odio, no de rechazo a la inversión y no de rechazo a los empresarios. Si esa fórmula la adoptaran y la pusieran en práctica, estuviéramos en otra situación en nuestro país. Hablemos, por ejemplo, del 28 de agosto, que es un día crucial en el proceso de elección de las autoridades de ARENA, la elección del Consejo Ejecutivo Nacional. Si usted llegara a resultar ganador, ¿usted continuaría con esos acercamientos con el gobierno a fin de buscar soluciones? Porque obviamente se necesita la participación de ARENA para tomar muchas decisiones a nivel legislativo, para la aprobación de fondos, el caso de los 1.200 millones que usted citaba, la aprobación de una ley de sostenibilidad fiscal. Y bueno, cuando se dan este tipo de acuerdos, los que participan sí hay diputados, pero quienes van directamente son los miembros del Consejo Ejecutivo Nacional. ¿Qué rol asumiría usted, por ejemplo, en esas conversaciones con el gobierno? Déjeme comenzarle contestando un poco de mi trayectoria y quizás eso le dé luz a usted y a nuestros amigos televidentes de lo que voy a hablar. Vengo de la vida empresarial, tengo la experiencia empresarial. Como empresario, uno sabe que siempre tiene que sentarse a la mesa, platicar y buscar acuerdos con los trabajadores, con los clientes, con la sociedad, con la comunidad, con todos los actores. La cultura de sentarse a buscar acuerdos es necesaria como empresario. Fui diputado en la Asamblea Legislativa por tres años. En esa experiencia nos sentábamos a platicar y en muchas ocasiones me habrán visto parado al otro lado del pasillo, como se dice, platicando con los colegas del FMLN y de otros partidos políticos para buscar acuerdos para el bien del país. Fue así como pasamos la ley de los fondos de inversión, fue así como pasamos la ley de asocios públicos privados, que era un poco el entorno en el cual yo estaba, que era el tema más económico y financiero. Entonces estoy acostumbrado a construir acuerdos también desde el punto de vista de la Asamblea Legislativa. Yo tengo claridad que, como dice nuestro refrán en ARENA, primero el Salvador, segundo el Salvador y tercero el Salvador. Entonces nosotros desde el punto de vista de ARENA y este servidor como presidente del partido, lo que va a tener en mente siempre es primero el Salvador, segundo el Salvador y tercero el Salvador. Y para eso tenemos que estar dispuestos a sentarnos con todos los actores políticos a buscar los acuerdos en bien de nuestro país. Pero tienen que ser acuerdos responsables, no podemos dar cheques en blanco. Entonces yo estoy dispuesto a sentarme siempre a buscar esos acuerdos. Tenemos que hacer una pausa comercial, pero les invitamos a que continúen con nosotros. Recuerde que esta mañana estamos conversando con Edwin Zamora, aspirante a presidir el partido ARENA. Ya regresamos. Gracias por continuar en Sintonía de Canal 12. Esta mañana en la entrevista de Hechos AM estamos hablando sobre el proceso interno que está viviendo el partido ARENA, proceso que va a culminar el 28 de agosto cuando se desarrolle la selección del nuevo Consejo Ejecutivo Nacional. Está con nosotros Edwin Zamora, que como les decíamos es miembro del Consejo Municipal de San Salvador y aspirante a presidir el partido ARENA. Me interesa que profundicemos en un punto, el nivel de polarización que vive el Salvador. ¿Usted reconoce que ARENA tiene cierta participación en este proceso polarizante que ha vivido el Salvador en los últimos años o considera que no? Bueno, yo quisiera dar una respuesta a esa pregunta desde un punto de vista un poquito diferente. Con ese discurso de odio de clases, con ese discurso de polarización, con ese discurso de rechazo a la empresa privada, cree el FMLN que nos posiciona a ARENA en un lugar de un partido de beneficios para unos pocos. Yo quisiera que veamos realmente lo que sucedió en los 20 años del gobierno de ARENA. Este gráfico, no sé si se puede enfocar, si hay una cámara que nos pueda... Bueno, le vamos a pedir a nuestra productora que necesitamos que nos haga una imagen del gráfico que está presentando nuestro invitado para que podamos analizarlo y podamos discutir sobre este punto del que estamos hablando. Bueno, como le decíamos. Sí, pero entonces, aquí, en cuanto lo podamos ver, este gráfico habla del porcentaje de pobreza en El Salvador. Cuando ARENA entró al gobierno en el 89, 90, la pobreza excedía el 60%. Como podemos ver, la pobreza fue bajando y llegó a niveles del 30, 35%. Ahora aquí, lamentablemente no lo tengo, pero está subiendo de regreso. Entonces, con solo ver números, no hablemos de una discusión polarizante, no nos pongamos a hablar temas políticos, hablemos números. Esto es presentado por la Digestic, el Ministerio de Economía. Son números validados oficialmente. Esto dice que efectivamente ARENA redujo la gente viviendo abajo del nivel de la pobreza. ¿En quién está pensando ARENA? ¿Para quién trabajó ARENA? ¿Para unos pocos o para los cientos de miles de salvadoreños que vivían en la pobreza? Quisiera que viéramos otro gráfico. Este es el gráfico de cuánta electricidad, cuántos hogares tenían electricidad. Cuando entró ARENA al gobierno, apenas el 60% de los hogares de El Salvador tenían energía eléctrica. Cuando ARENA salió del gobierno, más del 92% de los hogares tenían luz eléctrica en sus casas. Me imagino que no estaban hablando la gente. Cuando hicieron estas estadísticas y cuando hicieron ese trabajo, de los pocos, los pocos siempre han tenido electricidad en su casa. Aquí estaban preocupándose por aquellos más necesitados. El crecimiento económico, que se traduce en empleos para los salvadoreños, en los años de ARENA rondaba el 3.8%, tuvimos picos de casi del 8%. Ahora está en el 1.7%. Estos empleos no son para los pocos, estos empleos son para los muchos. La educación, la inversión del Estado en educación pública. Cuando ARENA entró al gobierno, el Estado invertía, el gobierno invertía 1.7%, 1.9% en educación. ARENA lo subió a 3.7%. Después, aquí este punto rojo es donde entra el FMLN en el gobierno y vemos cómo ese porcentaje está bajando. La inversión en educación no es para los pocos. La inversión en educación es para los muchos, para los desprotegidos y para los necesitados. La inversión en educación pública. Yo quisiera que realmente nuestros amigos televidentes no se dejen sorprender por ese discurso polarizante, antagónico, que verdaderamente solo divide a nuestro país. Nosotros, todos los salvadoreños, nos necesitamos unos a otros y tenemos que trabajar juntos. Ayer hablaba yo con un señor español, me voy a emitir el nombre, y no es el embajador, pero me voy a emitir el nombre solo por privacidad de su persona y me decía que él se había venido a vivir a El Salvador porque este es un país maravilloso. Que la gente le pregunta, ¿y tú por qué te fuiste a vivir a El Salvador si tiene todas estas condiciones? ¿Y por qué? A mí me encanta El Salvador, es un país maravilloso y tiene unas oportunidades bárbaras para salir adelante. Tiene gente talentosa, tiene gente capacitada. Si tan solo se sentaran a platicar juntos y a construir el país, no hablar mal de su país, hablar bien de su país y trabajarlo juntos. Y yo puedo ser actor, les puedo ayudar en lo que yo pueda, pero realmente a mí se me quedaron sus palabras grabadas y dije, sí, de eso se trata. Y entonces yo hago un llamado nuevamente a todos los actores políticos, pero sobre todo al FMLN que ahora está en el gobierno, que ese discurso polarizante lo dejemos atrás, ese era un discurso de los ochentas, de los noventas. Quizás en ese momento funcionaba, ahorita lo que necesitamos es encontrar las soluciones concretas para los ciudadanos salvadoreños. Y también en ese sentido digo, esta es una nueva era, esta es una nueva era para Arena y deberían de entender los del gobierno que esta es una nueva era para el país y para el gobierno. De acuerdo a las gráficas que usted nos presentaba, bueno, nos decía que Arena trabajó por la gente, pero ¿qué piensa usted, por ejemplo, cuando los otros aspirantes también hablan y dicen cosas que son dignas de analizar? Por ejemplo, cuando dicen, es necesario reconectar a Arena con la gente, es necesario reconstruir la credibilidad de Arena. ¿Cómo ve usted, por ejemplo, estos puntos? Porque ahí lo que indica que ha habido un antes o un quebramiento o una separación, digamos, entre el electorado, entre las bases y las dirigencias. Yo quisiera que lo veamos bajo este punto de vista. Cuando Arena participa en las elecciones, las últimas, las del 2015, y tenemos los resultados que tuvimos, 35 diputados, la fuerza más grande de la Asamblea Legislativa, 132 alcaldías, gobernamos la mitad del territorio nacional. Eso es un voto de confianza de la gente. Que si hay oportunidades de mejora, por supuesto que hay oportunidades de mejora. Si no, no evolucionáramos los partidos, cualquier organización, esta misma canal de televisión, si piensan de que ya todos lo hacen perfecto, no hay oportunidades de mejora. Todos tenemos que estar claros que tienen que haber oportunidades de mejora. Y Arena ha identificado esas oportunidades de mejora como acercarse más a la gente a través de procesos democráticos. Y por eso hicimos el quinto congreso, por eso todos nuestros procesos se han vuelto democráticos y de apertura, por eso ahora se va a poder elegir al COENA por voto secreto, para que la gente verdaderamente se pueda expresar sin temor. Entonces, que Arena está tomando los pasos para que haya más acercamiento, claro que hay más acercamiento, pero yo sí creo que Arena sigue siendo la primera fuerza política, yo sí creo que los ciudadanos nos premian con sus votos de confianza, yo estoy seguro de que la ciudadanía sabe que Arena es la única esperanza, la ciudadanía sabe que el triunfo de Arena en el 2019 traerá prosperidad a todos los salvadoreños. Eso lo sabe. Ahora, si me va a decir, ah, pero mire, eso no se refleja en las encuestas. Usted sabe cómo a veces los ciudadanos, y lo hemos visto en muchísimas ocasiones, cuando se les está haciendo una encuesta, por temor o por duda de quién los están encuestando, no contestan lo que verdaderamente creen, sobre todo cuando hay un gobierno que de alguna manera parece querer presionar a que los ciudadanos se mantengan en una línea. Así como hemos visto tantos gobiernos del socialismo del siglo XXI, que inclusive ya vemos un país cómo desmantelaron la asamblea legislativa y quitaron a todos los diputados de oposición, vemos otro país cómo anulan totalmente a los medios de comunicación, prácticamente todos los países del socialismo del siglo XXI anulan a todos los medios de comunicación. Igualmente los encuestados, cuando alguien les pregunta, tienen dudas de contestar honestamente, pero cuando llegan a la intimidad de su curul, de su curul, perdón, de su... De su hogar o de su urna. De su urna, se sientan enfrente y ellos marcan por el que... Yo les estoy seguro que con el debido enfoque, el debido trabajo, el triunfo de Arena en el 2019 va a ser contundente. ¿Considera usted que en determinado momento Arena tiene que reconocer que cometió errores durante el tiempo que gobernó? Por supuesto que se cometieron errores. Si es que el único que no comete errores es el que no hace nada. Claro que se cometen errores. Pero nuevamente, la pregunta es, ¿qué fue más, los aciertos o los desaciertos? Entonces, cuando volvemos a ver todas las gráficas que les acabo de compartir, la pregunta que yo vuelvo a hacer es, enfoquémonos, enfoquémonos en los aciertos o enfoquémonos en los desaciertos. Enfoquémonos en la sopa o busquemos el pelo en la sopa. Nos podemos dedicar a criticar la gestión de cualquiera. De esta entrevista que estamos teniendo, alguien podría analizar su comportamiento o el mío y dedicarse a buscar la crítica perfecta para lo que estamos haciendo hoy o no. Pero el tema aquí es aprender de nuestros errores, corregir hacia el futuro y hacer las cosas mejor. Y eso es lo que tenemos que hacer. Pero nuevamente, enfoquémonos en el balance general de lo que sucedió. Y así como les acabo de demostrar, el balance general fue positivo y fue bueno para el país. El país era un país principalmente urbano con dos terceras partes, viviendo bajo la línea de la pobreza cuando entró ARENA. Ahora, cuando ARENA salió, era un país principalmente rural. Ahora, saliendo ARENA del gobierno, un paraíso principalmente urbano y con más de dos terceras partes de la gente viviendo arriba de la línea de la pobreza, siendo clase media. Y qué bien, pero todos sabemos que la clase media en todos los países es una clase media muy exigente, que cada vez forma más opinión, que cada vez exige más de los gobiernos. Y eso pasa en todos lados. Hemos oído como en Venezuela, un político de alto rango ha dicho que ellos quieren destruir la clase media, porque esa es la clase que pone en riesgo su gobierno. Vemos como otros países, solo tiene clase gente viviendo abajo de la línea de la pobreza. Nosotros creemos en todo lo contrario, en fortalecer la clase media y en aumentar las oportunidades para todos. Edwin, Hugo Barrera, por ejemplo, veíamos su imagen ahí en el video que nos están poniendo. Él decía, por ejemplo, al hacer un análisis de ARENA de cómo ha trabajado en estos últimos años, él la calificaba como la oposición ausente, porque decía que el rol de oposición se lo había relegado o se lo había dado a otros sectores, pero no lo había asumido en sí el partido. ¿Cómo ve usted, por ejemplo, esta situación y este análisis que se está haciendo de las personas que están en la competencia por presidir ARENA también? Sí, eso es nuevamente lo buenísimo de lo que pasa en ARENA. Así que nosotros no tenemos un bozal, no nos han callado. Nosotros tenemos la libertad de opinar cómo nosotros vemos el partido. Y Hugo, a quien yo aprecio, es mi amigo, un hombre muy capaz, tiene el derecho de dar su opinión y su visión. Yo ya di la mía. La mía es de que tenemos que ser una oposición responsable. Y eso quiere decir tenemos que hacer planteamientos, planteamientos, pero no es oponernos a todo. Y voy a seguir insistiendo en eso. Cada vez más contundente, pero siempre una oposición responsable y una oposición capaz de sentarse con el gobierno y con todos los actores políticos para buscar soluciones al país. Edwin, usted fue diputado y usted sabe las situaciones que están ocurriendo en la Asamblea Legislativa. Situaciones que han puesto a este órgano de Estado en la mira por el manejo que se hace, por ejemplo, de fondos y recursos. ¿Cómo, por ejemplo, ve usted esta situación? Porque, obviamente, ARENA tiene gente trabajando en la Asamblea, tiene una bancada que es una de las más numerosas. ¿Cómo ve, por ejemplo, esta situación en el manejo de recursos y manejo de fondos que se hace en la Asamblea Legislativa? Yo creo que debemos de ver el manejo de recursos en todos los órganos del Estado y en todas las instituciones del Estado. Creo que los políticos debemos de repensar cómo se ocupan los dineros de la gente porque, al final, el dinero que los políticos usan en su gestión es dinero de los ciudadanos que entraron al Estado a través de impuestos. Entonces, siempre he hecho un llamado y lo vuelvo a hacer a que nos sentemos con todos los actores políticos a buscar la austeridad del Estado, un Estado más eficiente, un Estado que requiera usar menos recursos y donde permita menos ocasiones de abusos o de errores o de malgastos. Yo creo que siempre tenemos que buscar eso y aunque no se den ni los abusos ni los errores ni los malgastos, siempre hay oportunidades de buscar el uso más eficiente de nuestros recursos. Fíjese, por ejemplo, el gobierno ha subido 47 mil empleados desde que entró el gobierno en el 2009. ¿Cómo va a creer que eso va a ahorrarle dinero a los ciudadanos? Tenemos que asegurarnos de que los recursos sean cada vez más eficientes. No podemos engordar el Estado y poner en hambre a los ciudadanos. O sea, no podemos engordar el Estado a costa de los ciudadanos. Tenemos que asegurarnos de que los recursos que nos dan los ciudadanos para gobernar están siendo usados responsablemente con transparencia, con rendición de cuentas. Y quiero aprovechar a decir que qué bien que ahora existen las redes sociales, sobre todo para aquellos que los manejan con responsabilidad porque se prestan también las redes sociales a troles, a ataques sucios, anónimos y eso no se vale si queremos construir país. Pero estamos hablando de la construcción de país. Qué bien que existen las redes sociales y la auditoría ciudadana porque sólo así los gobiernos y quien sea que sea el actor en el gobierno, no importa el partido que sea, con esa supervisión ciudadana va a tender a hacer mejor las cosas. Y nuevamente, ¿de qué se trata esto? Esto se trata de que cada vez los gobiernos hagan mejor su trabajo. Así como ARENA cada vez tiene que hacer mejor su trabajo y el canal y las empresas cada vez tienen que hacer mejor su trabajo, el gobierno también está llamado a hacer mejor su trabajo. ARENA, nos sacó por cumplir 35 años como fuerza política en El Salvador. ¿Considera usted que está respondiendo a las necesidades que tiene el país hoy? Porque surgió allá en los años 80, pero ahí ha vivido una serie de evoluciones, lo que sucedió en el 89, lo que sucedió en el año 92 y hemos visto por ejemplo ahora le toca el rol de partido de oposición, ¿considera usted que está respondiendo a las necesidades que tiene El Salvador hoy el partido? Cuando vemos los resultados históricos y cómo cambian los gobiernos en otros países, normalmente si hay un partido fuerte que ha estado en el gobierno por muchos años, cuando pierden el gobierno se tardan otros muchos años en recuperarse. En el caso de Arena vimos cómo rapidísimamente se recuperó y ¿qué quiero decir con esto? La elección presidencial del 2014, yo estoy seguro que si hubiésemos abierto las urnas los resultados fueran diferentes y Arena estuviese en el gobierno, no el FMLN, pero yo acato las órdenes de la sala, acato la institucionalidad del país y en ese sentido no voy a cuestionar las decisiones de no abrirlas, es decisión de las instituciones del país, pero un empate de esa naturaleza porque 6 mil votos de diferencia y que realmente son 3 mil porque si 3 mil se hubieran venido para el otro son 3 mil votos de diferencia, es lo que marcó la presidencia de la república, no podemos decir que Arena estaba fuera de la foto. El otro resultado electoral, los resultados electorales del 2015 de los cuales ya hablamos, 35 diputados y 132 alcaldías, eso nuevamente es una aceptación muy importante de parte de los ciudadanos hacia la visión y lo que Arena está prometiendo, que si debemos de acercarnos más, claro que debemos acercarnos más, que si debemos de buscar esta apertura más, claro, y por eso lo hemos venido haciendo y ya estamos viendo los resaltados positivos, entonces nuevamente, pensar que nos vamos a encerrar en una cúpula de cristal y no conectar con la gente, así es como los partidos políticos mueren, Arena está haciendo todo lo contrario, revitalizándose, reconectando y redefiniéndose con un nuevo proyecto político a fin a la era de ahora, en el 89 nuestro proyecto político fue traeremos la paz al Salvador y la trajo, cinco años más tarde el proyecto político fue reconstruiremos El Salvador y lo hizo, ahora este proyecto político es acercarnos más a la gente, nosotros lo vemos, tenemos un buen equipo que ha estado trabajando en el proyecto político que lo tiene que terminar de afinar la comisión política en conjunto con todas nuestras estructuras, pero a mí este concepto me encanta que es un país libre y próspero, un país libre y próspero, un país libre de violencia, un país donde los ciudadanos podamos salir y caminar por las calles, un país donde los ciudadanos nos podamos expresar sin pensar que el gobierno nos va a pachar por decir nuestra opinión, un país donde somos libres de crear nuestras empresas y buscar nuestros mejores trabajos y un país próspero donde todos nuestros jóvenes tengan oportunidades de salir adelante, nuestros adultos mayores tengan una vejez y un retiro digno, eso es lo que estamos buscando en ARENA, lo hemos predicado siempre y lo hemos demostrado que lo podemos construir, que debemos de acercarnos cada vez más a la ciudadanía, claro, pero en eso hemos estado todos estos años. Vamos a hacer una nueva pausa, ya regresamos con las conclusiones de la entrevista de esta mañana aquí en Noticiero Hechos.